¿Qué ha costado? Se hace historia en esta institución nuevamente y ganar el campeonato y ganar los clásicos también. Nosotros tenemos que desarrollarnos, eso es lo más importante. Que la gente que hemos traído, que sabemos que tiene mucho potencial, se desarrollen a pleno, se adapten rápido al equipo, que lo conozcan los compañeros, transmitirles las ideas que convengan de acuerdo a las capacidades y virtudes que tengan y trabajar sobre eso. Bueno, equipos que tienen lo suyo también, equipos que tienen gente de experiencia, gente desequilibrante también, bien dirigidos los dos, seguro que serán protagonistas también.